Espera, ¿se puede tener a un zombie aliado sin que esté hipnotizado? Vamos a comprobarlo. Abrimos el archivo de configuración del juego, buscamos la palabra que dice Pet Zombie, en la parte de abajo tenemos un False, lo vamos a cambiar por True, de esta forma le estamos diciendo al juego que nos permita utilizar al zombie mascota que ya se encuentra dentro del mismo. Esta palabra Camp la vamos a borrar completamente, le damos a guardar y vamos a comprobar. Nos metemos a cualquier nivel de PvZ2 que tenga podadoras y justo cuando presionemos sobre la podadora va a salir un zombie que nos va a ayudar si las cosas se ponen feas. De esta forma vas a poder tener un zombie aliado sin la necesidad de utilizar plantas que lo hipnoticen. Puedes descargar el archivo en mi canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!